En mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad que está en ti, eres mi luz y mi salvación. Tu único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, eres simple, linda y nadie como tú, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, eres flexible, si no hay nadie como tú. Con tu amor, eres tu Señor, o sea, mi gentle y majestuoso, eres tu focus, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, Es tu única reta, que está en ti y eres Jesús y mi salvación Y con amor, eres tu Señor, y por siempre te va a llamar Eres solo, poderoso, y grande y majestuoso Eres fuerte, y flexible, y grande nadie como tú Eres todo, poderoso, y grande y majestuoso Eres fuerte, y flexible, y grande nadie como tú Un aplauso para el Señor